¿Qué tal chicos? Continuamos con la última parte de nuestro tema, el primer militarismo, y ahora vamos a hablar de la anarquía militar y el directorio. Recordemos que acabamos de terminar el segundo gobierno de Gamarra, ¿no? Con la derrota de Perú en la guerra con Bolivia. Y viene una etapa mucho más caótica en el Perú, una anarquía militar y política causada por los grandes militares y oficiales que venían de las guerras de independencia, de la batalla de Junillo y Ayacucho, que querían tomar el poder. El gobierno peruano era tomado como un botín, ¿no? Por aquellos oficiales que se creían con el derecho de gobernar. Bueno, a esta etapa de convulsión se le conoce como la anarquía militar y el directorio duró desde el año 1841, ¿no? Hasta el año 1845, 1841, cuando muere Agustín Gamarra y asume su vicepresidente, Manuel Menéndez, hasta 1845, cuando se convocan a elecciones y sale ganador Ramón Castilla. Luego viene una etapa de cierta estabilidad y tranquilidad política y también económica. Bueno, tenemos la imagen justamente de las continuas guerras que había en ese momento, ¿no? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la anarquía. Bueno, hay que señalar lo siguiente, que es un periodo de la historia republicana, posterior a la muerte de Gamarra, ¿no? En la batalla de Ingabi, ¿no? Y se caracteriza por el caos, la convulsión política y social. Había grupos civiles que apoyaban a un oficial, a otro oficial, y entre ellos también peleaban, ¿no? Al final ninguno de estos gobiernos llegó a consolidarse porque se daban golpes de Estado a cada momento. Esto va a terminar cuando Ramón Castilla es elegido presidente de la República, cuando venció al general Manuel Ignacio de Vivanco, terminando así con su gobierno llamado el directorio. ¿Cuáles son los presidentes que gobernaron? Aquí están, miren, Manuel Menéndez, que sustituyó a Agustín Gamarra, Crisóstomo Torrico, que dio un golpe a Menéndez, Francisco Vidal, que venció a Torrico, ¿no? Y luego Justo Pérez Figueroa, ¿no? Que asume el cargo por, digamos, por encargo de Francisco Vidal, que al final es derrotado por Ignacio de Vivanco. Cuando esto termina, de nuevo Menéndez asume el poder, pero solamente para llamar a elecciones, ¿no? Presidenciales. Bueno, así es la historia del Perú. Una de las razones por la cual, ¿no? El Perú es un país con gran subdesarrollo, no hay progreso, es porque los primeros presidentes del Perú se caracterizaron justamente por tomar el poder y cuando estuvieron en el poder no desarrollaron políticas de desarrollo, industrialización, políticas de, digamos, de alfabetización en la población. Solamente se dedicaron, ¿no? A consolidarse en el poder para mantener las riquezas a su favor, más no por el desarrollo del país. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vemos a Manuel Menéndez que sustituyó a Gamarra a su muerte. Fue reconocido como presidente provisorio. Sin embargo, inmediatamente tomó el poder y como los bolivianos estaban ganando la guerra, simplemente se le sublevaron. Juan Crisóstomo Torrico se le sublevó en el norte, en el sur se sublevaron varios. Antonio Gutiérrez de la Fuente, que era amigo de Gamarra, Domingo Nieto y Francisco Vidal, que también era amigo de Gamarra. En Arequipa se sublevaron todos ellos. Manuel Ignacio de Ivánco también se sublevó. Menéndez al final no pudo mantener el poder y fue depuesto por Juan Crisóstomo Torrico, quien asume el cargo. Acá está Manuel Menéndez, Gorosabel, ¿no? Ahora vamos con Juan Crisóstomo Torrico, que gobernó tan solo unos meses, de agosto a octubre de 1842. El 16 de agosto de 1842, Torrico se proclamó jefe supremo del Perú. Bueno, acto seguido, el 20 de agosto, Torrico subió a la sierra para enfrentar a los rebeldes. En este caso, los rebeldes eran Antonio Gutiérrez de la Fuente y Francisco Vidal, que provenían del Cusco. Torrico pensaba que se marcharían a Lima, pasando por Ayacucho, y se dirigió a esta ciudad. Sin embargo, en Jauja le comentaron que no, que se iban a ir a Ica. Bueno, entre todas estas estrategias militares, al final Torrico va a ser derrotado. Torrico regresó a la capital y de inmediato viajó a Ica, donde las fuerzas de la Fuente y Vidal derrotan a Crisóstomo Torrico en la batalla de Agua Santa, el 17 de octubre de 1842. De esta manera, Torrico es derrotado, sale del gobierno y entra Francisco Vidal, y Torrico escapa a Chile. Ahí está Juan Crisóstomo Torrico. Ahora, vamos a hablar de Juan Francisco de Vidal, quien tomó el poder con el apoyo de Antonio Gutiérrez de la Fuente. Él, en su calidad de segundo presidente de Gamarra, asumió la presidencia tras derrotar a Torrico. Vidal contó con el apoyo de la Fuente, desempeñando un cargo con mucha cautela y desinterés de mantenerse en el poder. Sin embargo, se produjo una nueva rebelión, dirigida por Manuel Ignacio de Vivanco. Vivanco se sublevó contra Vidal, y prefiriendo no continuar con las guerras, el mismo Francisco Vidal da el cargo a Justo de Figueroa. Justo de Figueroa se vuelve presidente por encargo de Francisco Vidal un 15 de marzo de 1843. ¿Qué horas realizó Francisco Vidal antes de dar el cargo? Bueno, se disminuyó la deuda contraída por el Estado peruano, con los inversores italianos, ingleses y franceses que vivían acá en Lima, y también, obviamente, por las ganancias que había en las aduanas. Trabajó en educación también, en el Colegio San Fernando y el Convictorio de San Carlos. Se potenciaron estos colegios. Bueno, luego, Justo Figueroa, asumiendo el poder, toma la banda presidencial, sin embargo, no gobernó mucho. Gobernó tan solo unos días, del 15 al 19 de marzo, porque un grupo de vivanquistas, la portátil, el grupo que apoyaba a Vivanco, fue hasta la casa de Figueroa, en el centro de Lima, para exigirle la renuncia. Cuenta la historia que él arrojó la banda presidencial por la ventana. Como puede ser interpretado de varias maneras, el arrojo de la banda presidencial, algo como no me interesa, o también por miedo. Bueno, ahí está Justo Modesto Figueroa de Estrada, que asumió la presidencia tan solo por unos días, y asume Manuel Ignacio de Vivanco. Era un hombre rico, un hombre poderoso económicamente, había estudiado en Europa, un hombre muy preparado, y él creía que el orden está primero que la libertad. Para poner orden hay que suspender la libertad. Por eso instauró un régimen ultraconservador y aristocrático, muy parecido al gobierno de Agustín Gamarra. Inclusive podríamos decir que mucho más. Al gobierno que él instaló se le denominó el directorio, porque fue nombrado Supremo Director del Perú. Supremo Director, por eso directorio. Bueno, fue una especie de gobierno denominado despotismo ilustrado, porque de alguna manera quería colocar en los altos cargos a la gente más capaz, inteligente, pero dejando de lado al pueblo. Bueno, en Tánimoquegua se sublevaron contra Vivanco, Domingo Nieto y Ramón Castilla, a fin de terminar con el mandato. Estalló una pequeña guerra civil y Vivanco va a ser derrotado en dos batallas, la batalla de Pachía y la batalla de San Antonio. Ante esto, Vivanco salió de Lima, y acción que fue aprovechada por su vicepresidente, Domingo Elías. El vicepresidente de Vivanco era Domingo Elías. Y él, ante tanto desorden, tanto caos, y veía que se venían continuas guerras, batallas, y también un presidente asuma, se ha depuesto y otro asuma, y así y así, Domingo Elías se declaró jefe de la nación. Él era un civil, él no era un militar. De esa manera, se le llamó a él jefe de la nación, y proclamó la Semana Santa, que era la semana donde invitó a todos los golpistas, a todos los militares que querían tomar el poder, de poner las armas, que olviden su intento de, digamos, de tomar las armas para luego tomar el poder, ¿no? Porque serán acusados como traidores a la patria, enemigos de la patria. Bueno, en ese momento, se le hizo caso. El 22 de julio de 1844, bueno, se dio la última batalla de esta guerra, fue la batalla de Carmen Alto, donde Castilla vence a Vivanco. Muy bien, acá tenemos a, justamente acá tenemos a Manuel Ignacio de Vivanco y Turralde, ¿no? Que murió en el año 1873. Recordemos que Manuel Ignacio de Vivanco va a ser derrotado por Castilla. Ya habían peleado en la batalla de Cuevillas, y de nuevo, en dos ocasiones, de alguna manera, Castilla había derrotado a Vivanco. Primero en la batalla de Cuevillas, en el segundo gobierno de Gamarra, y ahora en la batalla de Carmen Alto, donde Vivanco era el presidente. Por eso nace, chicos, ahí un problema, entre ellos, ¿no? Porque Vivanco también va a intentar dar golpe de estado en el gobierno de Ramón Castilla. Bueno, tenemos justamente la imagen, tenemos la imagen de, a ver, de la batalla de Carmen Alto, se libró el 22 de julio de 1844, en las cercanías de Arequipa, con la victoria de Ramón Castilla sobre Vivanco. Otro, a ver, esta imagen es importantísima, ¿por qué? Porque vamos a ver ahí, a Domingo Elías y la Semana Magna. Según el historiador Jorge Basadre, entre el conflicto entre los caudillos, la guerra, la guerra civil, Domingo Elías, que era un civil, decidió convertirse en, digamos, jefe, jefe de la nación, y proclamó la Semana Magna, donde invitó, a los militares, a que renuncien a las armas, por la tranquilidad del país. Mira, ¿qué dice acá? El civil Elías decidió convertirse en el personero del cansancio del país, ante la larga guerra intestina, guerra interna, proclamándose jefe político y militar de la república. Elías declaró que conservaría el mando supremo, hasta la instalación de un congreso, invitando a los combatientes a deponer las armas, como habíamos dicho, declarando que si se rehusaban, serían declarados enemigos de la patria. De alguna manera sirvió, y tomó, hizo tomar conciencia en muchos, para justamente evitar tantas guerras, evitar la anarquía. Bueno, el fin de la anarquía, ¿cuándo termina la anarquía? Chicos, después de la guerra civil, Castilla y Elías se pusieron de acuerdo, y devolvieron el mando, a quien en verdad lo tenía que tener, constitucionalmente, y de acuerdo a la constitución de Huancayo, muerto Agustín Amarra, que es el presidente, debería asumir el jefe, del consejo de estado, o presidente del consejo de estado, ese era Manuel Menéndez, pero recuerden que sufrió el golpe de estado de Torrico, Jesús tomó Torrico. Bueno, Manuel Menéndez vuelve a gobernar, pero tenía un problema de salud, y le da el cargo temporalmente a Justo Figueroa, la que también había sido presidente. Bueno, reincorporado Menéndez, ya en el gobierno, convocó elecciones en 1845, en las que sale ganador, Ramón Castilla, el 20 de abril de 1845. Recordemos que Ramón Castilla, siempre ha estado presente, en la vida política y militar del Perú. ¿Por qué? Porque él era un soldado realista, y luchó a favor del virrey, cuando vino don José de San Martín. Recuerden que él participó, en la batalla de Chacabuco, defendiendo a los realistas, contra el ejército patriota de San Martín. Luego se pasó al bando patriota, participó en muchas batallas, quiere decir que era un oficial, del ejército viejo, muy conocido, y que asume la presidencia, a su etapa de gobierno, se le llama la prosperidad falaz, porque se va a caracterizar, por los grandes ingresos, por la venta de guano, que va a convertir al país, digamos, en un país, digamos, con ingresos económicos, con una bonanza económica, que le va a permitir, hacer grandes obras estatales. Bueno chicos, hemos terminado con el tema final, de la anarquía política y militar, de nuestro país, y si ustedes, estaban buscando una respuesta, de por qué el Perú, es un país, subdesarrollado, con tantas riquezas, bueno, la explicación, la podemos encontrar, en esos temas, que hemos visto, los primeros gobernantes, del Perú, solamente se dedicaban, a tomar el poder, no, como un botín, y beneficiarse, de ese poder, más no crearon, proyectos de desarrollo, proyectos de desarrollo, político, económico, industriales, que permitieran, al país, salir del subdesarrollo, todo lo contrario, se, dieron leyes, a su favor, para mantenerse, y perpetrarse, en el poder, no, bueno chicos, algo que tenemos, que tomar conciencia, y esperemos, que no se repita, no, y bueno, hemos terminado, nos vemos, en clase chicos, recuerden, que hay una tarea, que resolver, hay una ficha, que tienen que, presentar, hasta luego chicos, hasta luego chicos,